Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver la última noticia de I Love Ubuntu que va sobre los wallpapers para Ubuntu Raring Raintile, que ya están Raring Raintile, digo Southie Salamander que traducen como Ubuntu Descarado, que ya están saliendo a doquier, por doquier Enriquece tu colección de fondos de escritorio de Ubuntu 13.10 con el conjunto Southie Salamander A través de las últimas semanas, los usuarios podían enviar fondos a un grupo de fondos de escritorio de Flickr dedicado con el fin de incluir sus imágenes en la pila de papel tapiz por defecto de Ubuntu 13.10 El concurso presentación llegó a su fin, dando hermosos fondos de pantalla que cubren una amplia y diversa gama de gustos y preferencias Sin embargo, parece que Southie Salamander sigue atrayendo el interés de los creadores de wallpaper creativas como es el caso de Moonwatcher 2K1, usuario de DeviantArt, que creó un interesante paquete de fondos de pantalla de centrado la salamandra descarada El Ubuntu Descarado Paquete Muro expresa a un actor de salamandra, sin embargo La filtración a través de varios colores, como berenjena claro, verde, gris, rojo los colores se van a cumplir con múltiples casos de uso y ambientes de escritorio Los fondos de pantalla, todos sabores, vienen en varios tamaños como 1024x768 hasta 2560x1600, siendo adecuado para numerosas resoluciones de pantalla Los Southie Salamander fondos de pantalla están disponibles para su descarga y el resto de variantes se incluye en la descripción en unwatcherdebianart.com Son estos los fondos de pantalla, yo me los he descargado y vamos a echarle un vistazo Los tengo en imágenes, vienen comprimidos Vamos a extraerlos Y vienen en varias tonalidades que están chulas Vamos a cambiar el fondo de escritorio, carpeta de imágenes Más, vamos a elegir uno El más grande A ver como queda Pues queda bien Van a quedar chulos Vamos a probar otro Aunque vienen en cuatro tonalidades Vamos a ver este Este no Este no En green En verde Vamos a ver en verde como queda Pues también queda chulo Lo que pasa es que ya tendremos tiempo de poner Southie Salamander Yo de momento tengo instalados los ganadores del concurso En un paquete que son bonitos Venga vamos a ver otro de Southie Salamander En otro tonalidad En gris Está curioso en gris Para Para escritorios oscuros Southie Salamander Pues nada más Hasta aquí esta noticia Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!